Nos encontramos aquí en Cebisama en la segunda jornada. A mi lado, Roberto González de Materiales de Construcción, Odoricio en Soria. Queremos hablar con él precisamente. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Roberto, pues muy bien. Queríamos preguntarte por lo que hacéis en vuestra empresa para que la gente que está siguiéndonos desde tu reforma pueda valorar un poco todo lo que tenéis, vuestra propuesta. Muy bien. Bueno, nosotros tenemos una empresa de material de construcción, pero aparte de eso, hemos ampliado en nuestras naves, hemos puesto ferretería, hemos puesto pintura, un poco para que todo el tema de la reforma sea completo para el personal. Principalmente, durante estos años hemos estado muy centrados en el propio profesional. Ahora nos estamos dirigiendo al particular porque creo que es un tema que las grandes superficies la están mirando y, como tal, nosotros también estamos yendo hacia ese sitio. Es importante no cerrarse ningún campo, sobre todo ahora que el mundo de la reforma está tan en boga, sobre todo tanto al profesional como al particular, y que puedan tener en vosotros un aliado perfecto para las rehabilitaciones. Muy bien. Yo creo que la gran obra se ha acabado, lo que hemos visto en estos últimos años, y que lo que nos está quedando a los almacenes es un poco el tema de la reforma, reforma de baños, reforma de cocinas, hoteles, que va a ser de lo que vamos a poder vivir en los próximos años. Entonces, claro, tenemos que tener mucha diversidad de materiales para poder atenderle a nuestros clientes. ¿Cómo estás viendo la feria, Roberto, de momento? Hombre, la feria estoy viendo que ha mejorado con respecto a estos últimos años, y yo creo que hay cambios de modelos y de tonalidades. A mí la feria me está gustando, y yo creo que además la afluencia de gente estaba siendo mayor que otros años, sobre todo a la hora de entrar, que nos ha costado casi una hora. O sea, eso quiere decir que hay bastante gente que ha venido. ¿Quieres comentarnos alguna cosa más, Roberto, de materiales de construcción odoricio, para que la gente que nos sigue desde la página web pueda también conoceros a vosotros y estar siguiéndoos? Hombre, pues sí, yo creo que deben leer la revista Tu Reforma, porque vienen muy buenos consejos y muchas noticias interesantes para el mundo de la albañilería y de la reforma. Pues muchas gracias, Roberto, gracias. Nada, a ustedes, adiós.